Me encuentro hoy con dos estudiantes de primaria, Santiago y Camilo. Son alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Santiago tiene síndrome de Dow. Pero sin embargo, el proyecto permite que estos jóvenes hagan parte de él. En este arte de mezclar una fibra con otra, de entrelazar, de hacer nudo con nudo, de enrollar. Esto les ayuda a ellos en su motricidad, para la vida diaria, para tomar el vaso de agua, para tomar los alimentos, para manejar la escritura, para ellos ser útiles a la sociedad. Este proyecto, como lo dije antes, ayuda a estos jóvenes a tener un mejor desempeño en el aula de clase y en la sociedad. Proyecto, valorando los oficios ancestrales de la región de San Isidro.